Hola, 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 hola mis queridos amigos, bienvenidos a mi canal, yo soy Polly Y el día de hoy tenemos un programa sensacional, después de la gran acogida que tuvo Cómo se enamoraba antes y nuestro queridísimo Tío Antonio Decidimos hacer la parte 2, ven, acompáñame y descubramos juntos Cómo es que se enamoraba antes, parte 2 Hola, ¿les puedo hacer una entrevista? Ok, adelante, ¿cómo está doctor? ¿Cuál es su nombre? Juan Mendoza Juan Mendoza, por lo visto acá ustedes están en, bueno, se podría decir como lo dice mi generación en un tono, ¿no? Claro, claro, para todos Oiga, hay una duda por ahí que me queda en la cabeza, ¿no? De pronto si hay alguna persona mayor que esté soltera, puede venir aquí a enganchar, ¿no? No, doctor, acá hay solteros, vivos, mansebados, y de todas las de acá Ah, caracas, muy bien, muy bien, bueno, nosotros estamos... Yo tengo equipo, ¿eh? Ah, ¿también? También Ah, entonces me voy a sentir cómodo acá Ah, para estar en tu ambiente Voy a estar en... puede estar como pez en el agua Junto con tu camarógrafo ¿Cómo se conquistaba antes? No, antes se conquistaba, pero con poesía ¿Con poesía? Claro, claro, las canciones eran... las canciones en realidad, antiguamente, son poesía Claro Como esa que dice, quisiera hacer heladero para darte sin parar Señor, ¿me puede presentar a su hija? Sí, mi hija Cande A ver, a ver, que venga Bailarina Ah, excelente, bailarina Hola, ¿cómo te llamas? Cande ¿Cande? ¿Cande ente o solo Cande? O más ente, como candente Y de pronto por ahí unos detallitos también, ¿no? Sí, cuando uno baila marinera Ah, ahí, ahí Le saca el pañuelo El pañuelo y hace su... Claro Y cuando viene el dicho El dicho Entonces uno puede decir, ¿no? Ayer te lo pedí Ayer te lo pedí Y no me lo quisiste dar No me lo quisiste dar Ojalá se te oxide para que no lo puedas usar Voy a aprovechar que estás Me estás grabando Voy a hacer el mix de Hyderonics Hyderonics Le gusta al Monix Tiene harto Chonix Conquista con Pipilonix Monix Chiquitonix Gracias Para más raps Sígueme Chicas, ya la vi Ustedes quieren entrevistas, ¿no? Ya, sí, ya, chicas Escúcheme La pregunta es sencilla ¿Cómo crees que se conquistaba antes? ¿Conquistar qué? Conquistaba chicas O sea, los chicos a las chicas O las chicas a los chicos ¿Crees que antes las chicas conquistaban a los chicos? Bueno, yo creo que antes los hombres eran más caballerosos que ahora Totalmente de acuerdo Y ahora ya no No Dice que a esa edad ya uno desata, bueno Placeres del tercer tipo, ¿no? Claro Pues ya nos vamos a inclinar la barra Así como ustedes les comprenderán Por supuesto Sobre todo, mi camarón No, 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 no Bueno, sí ¿A ti te han conquistado bonito? No ¿No? No ¿Nadie? Ah, es porque está tu papá Mira, la conquistaron mal La conquistaron algo Decímelo No sé Decímelo Estoy probando las comidas Que en la Argentina Que en la Argentina se come mucho comida asado ¿Viste? Acá es distinto No, acá comemos gato y a veces cuy No Y gatito también, ¿eh? La palo ¿Cómo es esto? Somos una salvaje Es un primitivo Es que depende de la educación que uno ha tenido Y cómo se comporta uno Claro, claro A mí y otros maricón me han dicho Por no tener relaciones ¿Por qué? Porque yo le dije ¿Sabes qué? Voy a ir a ponerme A mis alumnos le digo también Cuando ustedes vayan a visitar el infierno Ajá No se olviden de ¿Uso el choco? Su ponchito para que no se... Claro, claro, básico Y agarro y ella me dijo No, 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 no Así me gusta solo Discúlpale que voy a ir a regreso Calatito Esperando Ah, su madre ¿Y si me enferma o no? Amigo, ¿te puedo hacer una entrevista? ¿No? Con la hora, güey Ay, 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 chao ¿Cómo es eso que está con la hora? ¿O sea, su enamorada es la hora? ¿O quién? Ah, ya entendía Quiere cagar No, pero ¿De qué hay buenas venezolanas? Bueno, eso es la chava Está poniendo el diablo peruano acá Sí, pues, ¿no? Sí, la chava Está sacando del clóset Doctor, y lo veo muy inclinado Para el otro lado, la verdad Bueno, estamos inclinados Para todos los partidos ¿Usas Tinder? No ¿Has usado? No No mientas Nunca lo he usado ¿No? ¿Alguna vez has entablado Conversaciones candentes Por WhatsApp? Ah, no No mientas Tu cara lo hice todo ¿Qué me has hecho? No ¿Eres parte de nuestro grupo selecto De conquistas rápidas? No ¿Estás bien? Sí Quiero el baño Eso no me lo esperaba Chicos, ¿le puedes hacer una entrevista? Chévere, chévere Oh, hermano, escúchame Justo acá viendo a los señores A las señoras mayores, ¿no? Nos preguntábamos ¿Cómo crees tú que se conquistaba antes? ¿Y cómo se conquista ahora? Bueno, yo creo que antes se conquistaba más Llevándolas Yo creo que al cine Claro Hacer una merienda Claro A comer Algo más tranquilo, ¿no? De ahora como que les piden ¿Sabes qué? Frente Vamos al telos ¿Sabes qué? Son huevadas Eso no ¿Y la flaca paga? ¿Y la flaca paga? Lo peor que la flaca paga Y la gente no tiene ni plata El pata para pagarnos ¿Pero a ti te han pagado el telón alguna vez? Sí Sí ¿Una siquiera? Nada, hermanito ¿Nunca? Bueno Ya, que bien está acá Pero bueno, ha sido un placer hablar con usted El gusto es mío Le deseo más chicas extranjeras en su porvenir No, yo tengo cualquier cantidad de amigas Qué bien, qué bien Y le voy a enseñar para que no crea que Dios A ver, a ver De puro bla, bla, bla A ver, a ver Este señor es bravo, ¿ah? Mira, mira, mira en los buenos En las buenas épocas Uy, se fue la foto Caballero Ahí la se está agarrando Uy Hasta que tal Que tales imágenes, ¿ah? ¿Qué quiere hacer? A ver, cuénteme Enseñarle todas las células Esta cosa es real, hijo Vean ¡Atecalo, atécalo! ¿Cómo te llamas? No, no, no No, no ¿Ah? Está malo Oye, a la gente no le gustan las entrevistas Es chévere, weón Puedes hablar y expresarte Oye Talame Mis queridos amigos Espero que hayan disfrutado este episodio Tanto como lo hice yo No te olvides Suscribirte Y activar La maldita campanita de FAQ Será hasta Nuestro siguiente programa No te olvides Que este es tu canal Mi canal El canal de FAQ Y RONX Nuestro FAQ Y canal Poli Chao Ahí donde te gusta Chao ¿Qué pedo, weón? ¿Me estás filmando, pendejo? Chúpala, Jairo Ronix Esta p*** es para ti, madame Ah, por si acaso Si están viendo esta parte Significa que Jairo Ronix Es un p*** wey Y que le gusta Mamar p*** Gracias, Ronix ¿Qué sigues grabando? ¿En serio? Estás hueveando, ¿no? O eres enfermo, ¿no? Tú eres esas personas Que p*** anda viendo huevas En la oscuridad, ¿no? Muertes Ya acabó, weón Ya terminamos la pinche nota Deja de grabar Jairo Ronix Ni siquiera estás grabando, weón Va a venir el Serenazby Y te va a llevar, ¿ah? Porque eres homosexual, weón Y la gente acá no le gusta En Lima no les gustan Los homosexuales como tú, Jairo Ronix Deja de estar grabando, weón ¿Qué haces? Ni siquiera sé qué estás haciendo, wey Estás enfermo Oye Estás enfermo, weón Estás mal del cerebro Tienes que ir a hacerte ver el coco, weón Hazte ver la cabeza, Jairo Ronix Hazte ver, Jairo Ronix What the f***, chupala, perorga